Ya estamos de regreso, hoy continuaron las talas desde anoche en Boulevard Hidalgo, en el Boulevard Talabarteros, en el Menegildo Bustos y bueno, decidimos convocar, además hay que decir que Déjame Plantado particularmente estuvo haciendo unas transmisiones muy oportunas a través de Periscope, por ahí nos enteramos y muy, donde se pone en evidencia cuál es la actitud de los funcionarios municipales, cuál es la actitud de la administración, bueno, pues yo creo que es mejor que abonemos más sobre el tema aquí hoy con la presencia de Adriana Ibarra, que es de una agrupación que se llama, me dijiste. Así es, es Suma por Guanajuato, es una asociación civil que tiene como uno de sus objetos sociales el desarrollo de pequeñas comunidades de una manera sustentable, con total respeto a la ecología. Muy bien, gracias por venir, tú no habías estado por aquí con nosotros, en cambio Celia Garza de Déjame Plantado, sí, aquí ya la hemos convocado muchas veces y ha venido siempre, y Ceci Lisiaga de Rescate Arborio, de la Fundación Rescate Arborio. Sí, aquí estamos, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 Ceci, gracias por estar acá. Bueno, pues parece que no cambia la línea en el municipio, que la idea de no escuchar está muy arraigada. ¿Cómo fue la confrontación anoche y hoy en la mañana? Platícanos. Bueno, yo les voy a comentar que estoy desagradablemente sorprendida por el tremendo despliegue que se hizo de la fuerza pública, con armas largas, casi 100 policías, reprimiendo y amedrentando a ciudadanos que lo único que están defendiendo es el derecho a respirar aire puro de los niños leoneses. No se trata de una colonia, se trata de la ciudad. Ante la grave crisis que estamos viendo del cambio ambiental, no hay una sensibilización por parte del municipio para tocar este tema. Van derecho y no se quitan. Bueno, vimos cercas metálicas, como si fueran ustedes una manifestación peligrosa en la Cámara de Diputados en México, policías. Así es. Tú estuviste anoche, Celia, platícanos. Sí, nosotros nos enteramos vía la página Déjame Plantado y los vecinos que se ubican en Boulevard Hidalgo y Talabarteros. De hecho, cerca de las 10 de la noche, los autobuses los estaban desviando, los camiones urbanos, porque ya estaba esa valla, efectivamente, como si fuera de la Ciudad de México. Como si fuera, no sé. Los porros estos que se enfrentan a las que querían haber. Sí, sí, una cosa. De hecho, una compañía. Los anarquistas se llaman. Bueno, una vecina de ahí, Paulina, ella entró al camellón y fue perseguida. Ella con sus mascotas las estaba paseando, las estaba paseando en el camellón y fue perseguida como por seis elementos. Hasta que me encontró a mí del otro lado de la valla, porque nosotros no podíamos pasar. La única intención de Déjame Plantado era registrar la tala. También con… Ya no estaban oponiendo, digo, ni amarrándose a los árboles. Sí, no, no, no. Ya sufrimos, pues, justo el lunes. ¿Veis? No, la madrugada del 22, pues, a Gaby, a Consuelo, que están aquí ahorita, ellas sufrieron lesiones, Gaby fue detenida. Fue violencia extrema. O sea, no era de, me amarro y voy a lograr… No, es, te quito, te quito y te golpeo. O sea, entonces, nosotros no nos dejaban entrar. La única diferencia que hubo es que ahora sí traían a un policía mediador que antes nos llevaban. Pero de todas formas… Tenemos imágenes de las mismas que ustedes pusieron en línea a través de Periscope. Esto es anoche y hay algunas del día de hoy también. Sí, de hecho, ahí estamos justo en la valla porque no nos dejaban accesar, era como casi varios kilómetros de donde estaban haciendo la tala. Entonces, había como, pues, un cerco, un cerco policíaco y de tránsito. Y, bueno, los vecinos del área están bastante enojados porque ni siquiera fueron avisados. Y eso también les obstruía la vialidad, pues, el tránsito, además de que había ruido, etcétera. Eso fue… nosotros nos fuimos de ahí como dos de la mañana. Pero después a las cuatro de la mañana continuaron con el Boulevard Talabarteros. Y ahí también terminaron de talar un fresno de más o menos 60 años de edad. Y estamos muy preocupados porque justo en Boulevard Talabarteros es la zona donde están los mezquites. Hay unos mezquites de 100 años de edad, se calculó, de 100 a 125 años de edad. También van sobre ellos. También van sobre ellos. Sí, sí, pláticame. Tú eres vecina de la zona, nada más por la fundación. No, mira… ¿Cómo has vivido todo esto? Bueno, soy una ciudadana leonesa, en primer lugar. Estoy muy, muy preocupada y creo que como movimientos nos tenemos que ocupar, de verdad, de actuar. Yo necesito respirar oxígeno. Creo que es algo que tengo consciente desde el primer instante en que nací. Y pareciera que no nos importa. Me da la impresión que hay como muchos intereses económicos detrás. Que este no escuchar a la sociedad, tiene que haber algo más, ¿ves? Me preocupa mucho porque la gente tan solo ahora en marzo estaba muy sorprendida porque cayó una nevada. Entonces, está lindo que caiga nieve en nuestras montañas, pero no es algo común. Tenemos que ocuparnos, de verdad, de hacer pequeñas acciones y entre ellas… Muchas pequeñas. Muchas pequeñas acciones. Así está formado el mar, ¿sí? Y este… con pequeños granos de arena y es infinito, ¿no? O gotas de agua. Y gotas de agua. Entonces, eso es lo que me ocupa. De verdad, no es una cuestión… o sea, es una denuncia, de verdad, desde Cecilia como ciudadana y como madre de mis hijas y como leonesa que vivo aquí. ¿No hay otras opciones para la etapa tercera y cuarta del sistema interior de transporte? Por supuesto que hay muchas opciones. Se les han mostrado, aquí Celia está mucho más empapada de ese proyecto, pero por supuesto que se les han mostrado nuevas opciones. Yo me pregunto, ¿qué están enseñando en nuestras escuelas de arquitectos e ingenieros? Sí me cuestiona mucho eso. ¿Qué proyectos necesito yo plantear para que sean sustentables, para que sean beneficios? No estamos en contra del transporte público. Creemos que es algo bueno para la ciudad, para disminuir el volumen vehicular que circula, pero ¿por qué no integrar…? Empieza por ser amigable con el ambiente. Sí. A ver, y hoy en la mañana hubo otra vez empellones y atropellos a gente que protestaba. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve presente, yo tengo una propiedad en el otro lado del libramiento y fui testigo, mira ahí están las imágenes ahorita, acerca del golpe que le dieron a Adri García, ella es la presidente de Colonos, los golpes y los empujones a una mujer desarmada o armada únicamente con un teléfono celular porque quería tomar un video. La jalonearon, la golpearon. Sí, pero además con una representación, si la presentaron en los colonos. Exacto, completamente. Entonces, me sorprende. ¿Cuál fue el pretexto que tomaron para enfocarla? Que tenía que salir, la querían sacar de la zona de las vallas y le estaban permitiendo el libre acceso a todas las personas, a los trabajadores y a los administrativos de la empresa contratada por el CID para llevar a cabo estas obras. Ellos sí podían pasar, nosotros no. Además, es sorprendente, ante una ciudad con una inseguridad que rampea, dediquen esa cantidad de policías a enfrentar a ciudadanos que están protegiendo el medio ambiente. Yo vi un comentario, ahí hecho en la transmisión de Pérez, cuando le hablamos a un policía porque tenemos un problema, nunca vienen. Exacto. Y ahorita aquí tenemos a todos los policías de la ciudad. Exacto, con armas largas, como si fuéramos unos delincuentes. Entonces, la autoridad que está para proteger al ciudadano, en contra del ciudadano, eso es algo que me tiene verdaderamente sorprendida. Oye, a ver, y un tema que yo vi también ahí planteado en las transmisiones. ¿Hay un acuerdo entre la administración municipal y los vecinos de esta colonia en particular? Así es. Que se llama... Adriana García es la presidenta de la colonia. ¿La colonia? La colonia. Portales de la Arboleda. Portales de la Arboleda. Exactamente. Para... Tú explícanos para qué es este acuerdo. Mira, yo no estoy muy empapada del tema. Desgraciadamente, Adri iba a venir, pero no pudo venir porque está en pláticas con autoridades. Hay que... Yo le invito mañana a que venga. Sí, hay que... Con mucho gusto, si ustedes le dicen. Bueno, pero yo entendí que el municipio se compromete a que esa zona no va a ser afectada. Exactamente. Y ahí se instala un parque lineal con una serie de prestaciones a los vecinos. Y ya hoy ven que ese lugar está siendo talado para instalar la administración. Ahí está el acuerdo, mira. Sí. En las imágenes lo estamos viendo. Que fue hecho con la administración, entiendo, de Octavio Villasano. Bueno, interinato de Octavio Villasano. Y esto no valió. No. No hubo un funcionario de nivel para reconocerlo. Y ante el cuestionamiento que le hacíamos a los elementos que estaban allí presentes, acerca de que nos comunicaran, por favor, con la autoridad a cargo de esto, nos decían, este, es el presidente municipal. No han podido verlo porque tú tienes planteado una petición de audiencia desde hace cuantos. Desde el 8 de marzo nosotros solicitamos audiencia justo porque veíamos que las pláticas y las mesas de trabajo con los directores, pues, de movilidad, de gestión ambiental, de obra pública, no rendían fruto. Y hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Pero, bueno, ya recibimos una respuesta muy evidente desde el 22 de marzo de no te voy a escuchar, te voy a pasar sobre tus derechos humanos. Y las declaraciones que ha hecho es de sigue, sigue el proyecto. Entonces, infiero que esa es la respuesta. No hay una respuesta oficial. Incluso estuvo respaldada por 5 mil firmas. O sea, no es, no es algo que, no es un capricho porque nos quieren tildar, sobre todo, déjame plantado, como que somos radicales, este, que estamos enfrentando a la policía, etc. Bueno, resulta asombroso que hoy defender unos mezquites y unos fresnos sea una acción de radicalismo, ¿no? Sí, exacto. No poner una bomba en una mezquita o en un aeropuerto, sino defender un árbol en León es un problema de radicalismo. Con una cartulina haciendo una denuncia. Sí. O sea, es increíble. Y es algo que se repite, pues, ¿no? En ese sentido coincido con Adriana, estamos indefensos como ciudadanos. ¿Qué va a pasar con…? O sea, ya nos está dando como la idea de cuál es la tónica con los movimientos ciudadanos, que es… Pero hoy veo que hay más gente acompañando, ya no solo es déjame plantado. ¿Se ha venido sumando más gente? Yo creo que sí, se han venido sumando más gentes. Tan solo las asociaciones de colonos. Eso es importantísimo, ¿eh? Un proyecto, de hecho, ha sido como la fuerza y el motor de estos grupos o de estas asociaciones, porque sin la gente que vive ahí en esas zonas, pues, no se puede lograr absolutamente nada. De hecho, siento que es a partir de ellos, de su necesidad, de su petición, de su denuncia, que se está haciendo todo este movimiento. Y yo creo que las autoridades municipales están cometiendo un muy grave error de no escuchar a la ciudadanía, de no escuchar lo que necesitamos, de no dialogar y llegar a acuerdos. Porque no importa, o sea, todo vínculo va a incurrir en un conflicto, pero eso es parte del aprendizaje. Bueno, esa es la política. Esa es la política, exactamente. Y yo asumo que ellos tienen eso como oficio, pero no… Sentarse a dialogar hasta que haya un acuerdo mínimo. Exactamente. Yo creo que todas aquí, las tres amigas que estamos sentadas, tenemos diferentes actividades, diferentes proyectos de vida, y simplemente, o sea, no somos delincuentes, somos ciudadanas, somos madres y mujeres que trabajamos comunes y corrientes. O sea, no somos enemigos de nadie ni nada, ¿no? ¿No? ¿Vieron alguna vez, o asicieron a algún evento de campaña, Héctor López Santillana? ¿Ninguno de ustedes? No. No, 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 no traicionó su voto, entonces. No, porque recuerdo que uno de los temas insistentes era contacto con la ciudadanía, incluso su manejo de imagen fue, haremos todo de la mano con la ciudadanía, no parece que es lo que está hoy en cuestión. Luego les paso a algunos spots que andan por ahí en YouTube todavía. ¿Qué va a seguir? ¿La Tana todavía le falta? Sí, falta. De hecho, según cifras oficiales, parece que entre la noche de… bueno, entre esta madrugada y hoy, fueron 61 árboles, quedan como otros 50 y tantos árboles, más o menos, 65. Y estamos realmente aterrorizados. Bueno, hay compañeros, estuvo el compañero Adrián el lunes, él dio cuidado, o sea, hasta quiero llorar de verdad, él dio cuidado a los mesquites. Estuvo quitando muérdago. Estuvo quitando muérdago, él le dio cuidado a los pirules que están ahí y están en la indefensión. O sea, ante estas acciones, pues ya de la noche a la mañana puede aparecer ahí devastado. Perdón, algo que sí quiero que la ciudadanía sepa y constate, que no nada más es este conflicto, o sea, el cambio climático está realmente rebasando a nivel mundial. Entonces, estamos todos vivos, todos respiramos y de verdad, nuestra masa forestal tiene un índice de enfermedad. Yo creo que el 70% de nuestros árboles van a morir por causas naturales, digo, no naturales, debido al cambio climático. Hay gusano barrenador, hay hongo ganodermo, muérdago de varias especies, o sea, eno. Estamos de verdad pasando una situación crítica. Cada árbol es un tesoro, no podemos... No hay presupuesto 5 asignado a cuidar la flora de la ciudad, ¿no? O saben ustedes... Yo, bueno, yo sé, parece que si hay un presupuesto suficiente, decían por ahí que 100 millones de pesos, pues a gestión ambiental. Ah, no, pero para gestión ambiental, para muchas cosas, pero específicamente... Para el arbolado, no sé. No, pues tan solo 68 millones de pesos le van a dar las compañías que hacen el barrido de las áreas verdes. Que, bueno, que eso está ahí, se regresó, etcétera, no sabemos. La cuestión es, ¿por qué estar a merced de decisiones políticas? O sea, creo que... Pero esas empresas no cuidan los árboles, se van y recogen la basura y van. No, de hecho... Y ganan mucho dinero. Incluso, yo me quedé admirada sobre Mariano Escobedo, su control del muérdago es mutilar las jacarandas. Ese es el control del muérdago, cuando se puede hacer de una manera artesanal, con mucho cuidado, para sanear realmente... Si al mutilar el árbol le estás dando en la torre a su sistema nervioso, eso es este... Le cuesta mucho trabajo al árbol recuperarse. Entonces, eso no es un saneamiento, eso es un daño que viene de gestión ambiental. La insistencia de ver al alcalde. ¿Van a tomar algún tipo de acciones, buscarlo en algún evento público? Digo, no les estoy dando ideas, pero nada más estoy preguntando. Creo que Adriana comentaba que hoy en la tarde va a reunirse con él en alguna calle particular, no la tengo ahorita de momento en la memoria, y va a tratar de hablar de este asunto. Y seguramente haremos, ya tomaremos algunas otras medidas. A mí, antes que otra cosa, me gustaría muchísimo agradecerte que nos des este espacio para comunicación. Y sobre todo para hacer un llamado a todas las asociaciones civiles. Porque te voy a decir algo, este no es un asunto de una colonia. En verdad no es un asunto de una colonia, es un asunto de la ciudad. Entonces, hago un llamado... Además son como 40 colonias ahí en la ciudad. Claro, sí. Y hago un llamado a todas las asociaciones civiles para que se unan. Bueno, no sé si, perdón que me atribuya el comentario de que se comuniquen a través de Déjame Plantado o a través de Suma por Guanajuato, para que tomemos acciones organizadas y conjuntas para hacer esto. Porque el gobierno municipal tiene que escuchar la voz de la ciudadanía. Al final de cuentas son servidores públicos y están trabajando para nosotros, no en contra de nosotros. Todo el debate es cómo se hacen gobiernos hoy más participativos. De eso hablaban las campañas políticas, todo el mundo ofrecía darle participación a la gente. Y luego en una medida concreta de un asunto estratégico no ocurre nada de esto. Esta represión es así como, no sé, se me figura como que... O sea, no solo no los están escuchando, sino además los están reprimiendo y hostigando. Exactamente. Y bueno, aprovechando ahorita el espacio, yo los invito a que observen en esta temporada precisamente de... Primavera. Primavera, sí. El renacer de las jacarandas. Es todo un espectáculo. Y yo los invito... ¿Dónde todavía hay jacarandas? Todavía hay jacarandas. En el Carmen hay un camino hermoso. Si quieren ver un cielo morado y una alfombra morada, pueden ir a disfrutarlos, de verdad. Y bueno, no me gusta como cerrar con... perdimos esta batalla nuevamente, ¿no? Sino con esperanza, de verdad. Hay proyectos que sí se han logrado. En la calle La Luz se llegó a un acuerdo con las autoridades. En su momento, cuando iban a construir, era un camino derechito. Voy derecho y no me quito. Y iban a tumbar más de 400 mezquites. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué administración pública? Fue anterior a... ¿Bárbara Botello? Anterior a Bárbara Botello. No, anterior a Sheffield. Entonces, fue... Fue... ¿Vicente Guerrero? Con Vicente Guerrero, exactamente. Y entonces, cambiaron el proyecto original. Sí se puede, sí se puede hacerlo más sustentable. Pusieron más concreto de lo que quisiéramos, porque el río lo pavimentaron. Bueno, dejaron desagües. Pero, sin embargo, se salvaron 400 mezquites. Tumbaron, no sé específicamente cuántos, cuando se detuvo la tala. Hubo diálogo. Hubo diálogo. Se pudo cambiar el proyecto original. De verdad, se pudo. Y quiero que vaya... Bueno, es una calle muy transitada. Bueno, y aquí no pueden decir que no hubo tiempo, porque desde el año pasado ustedes estuvieron ahí, mucho antes de que iniciaran físicamente las obras. Sí, bueno, desde el 12 de enero fue cuando se iniciaron pláticas, pero desde antes, del 18 de diciembre, nosotros fueron al Boulevard Hidalgo, escucharon nuestro plego petitorio. Pero el alcalde está enterado desde el 15 de octubre, donde cuando se le mandó una carta acerca de la preocupación, porque no es un camellón cualquiera. Muchos dicen, ay, es un camellón. No, es una zona boscosa, arbolada, con árboles de 60 años. Ya con lo que hicieron ahorita del paradero, oro y abetos, ya hay un daño terrible. O sea, ya se está dejando de purificar el dióxido de carbono de 5 mil automóviles. Vecinas de ahí nos platican, es que mi departamento está muy caliente y ya el efecto de... o sea, el clima va a ser más extremo en esos departamentos. Faltan los camiones, falta la oruga. Falta la oruga. Ya en este momento, los que viven ahí, los de Hidalgo del Valle, sus departamentos más calientes, cuando se hagan frío, va a ser más frío. Porque los árboles son una barrera climática. Un regulador. Regulador. Bueno, y eso es lo que está sucediendo ahorita de manera inmediata. Pero pensemos en los daños a más largo tiempo y a más largo alcance. Y yo no creo que el asunto sería impedir el desarrollo de transporte colectivo. Sino el asunto es encontrar una forma, una forma, sentarse y que haya un diálogo para encontrar una forma armónica, en la que no se lastime y en el que puedan coexistir ambas cosas. Que fue justo lo que se intentó y que sentimos que no, que las autoridades no agotaron las posibilidades. O sea, tienen todos los elementos para hacer las cosas bien. O sea, volver a trazar una calle. O sea, para que no se vaya ni un solo árbol. Sí, tienen los elementos. Pero dicen que los que no nos gusta lo que hacen somos débiles mentales o algo así, ¿no? O tenemos poca inteligencia. Eso dijo Federico Cermeño hace unos días. Ayer, en un correo electrónico. O intransigentes. O intransigentes. Oye, vamos a seguir en contacto. El tema va a seguir. Vamos a estar pendientes de las transmisiones de Periscope. Las transmitimos en la página de Zona Franca. Muchas gracias. Logramos ahí hacer un enlace tecnológico. No, no. Para nosotros es información, es contenido, lo que está pasando en la ciudad. Sí, de hecho. Entonces, muy bien hechas, por cierto. Buen trabajo. Le mandaré felicitaciones a la encargada de la página de Déjame Plantado. Muchas gracias. Bueno, seguimos platicando. Ceci, Celia y Adriana. Muchas gracias. Gracias, Armando, por todo tu apoyo. Yo voy a una pausa para continuar. Tenemos información importante antes de terminar.